¡Hola amigos! Yo soy la Gatita Chilli y soy su amiga Rumoniente. Si adivinan la siguiente canción, van a ganar un saludo en el siguiente video. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Si quieres ver más seguido, recuerda seguir a Rumoniente en todos lados. Twitter, Facebook e Instagram. Todos los links los encuentras en la descripción. ¡Gracias!